Yo no quiero tu perdón y menos tu impresión Así no vale lo nuestro a mi pobre corazón Mucho daño tu le has hecho, mucho daño tu le has hecho Que no puedo ni llorar, ya no quiero ni pensar si todo sigue igual Voy a cortar mis venas, ay donde más me duela Pa' acordarme más de ti, pa' acordarme más de ti Esa era mi peor condena Solo te pido un favor, yo sepa sorprender que nos equivocamos Tú naciste en una de oro, más mi cuna fue de piedra Esa es la única razón de nuestra separación, acepto que me duela Mi destino fue quererte, aunque tú ya no me quieras Abrázame Abrázame La noche está por comenzar Abrázame No esperes ni un minuto más Abrázame Y esto será la última vez Que caiga mi ropa en el suelo y me vista tu piel Abrázame 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 En esta misma habitación Donde una vez Nos olvidamos del pudor Abrázame Y vamos a este instante hoy ¡Aquí! Calienta mi sabana fría antes de partir ¡Qué triste ser tu amante por un día nada más! ¡Qué esperanza el sol y tu parte da! Si te vas, no corras las cortinas por favor Quiero verte huir de nuestras vidas Cuando se esconda el sol